Inspiradoras, valientes y talentosas, así definimos a la fuerza laboral de mujeres en Voz TV. Este pasado lunes, el canal del orgullo nicaragüense conmemoró el Día Internacional de la Mujer con un agradable almuerzo junto a sus colaboradoras, pilar fundamental de la televisora. Que somos mujeres virtuosas, ¿verdad? Que somos mujeres especiales, especiales en el hogar, especiales como madres, somos muy, nosotros las mujeres somos muy especiales. Su liderazgo y compromiso las ha convertido en agentes de cambio con orgullo nicaragüense, desempeñando roles importantes dentro y fuera de la empresa. Yo creo que cada mujer, donde quiera que está, tiene el honor de llevar consigo sus raíces, de nunca cansarse y sobre todo siempre rendirle honor y tributo a su gente comprometida con los valores, los derechos humanos, principalmente los de las niñas y por eso apostamos. Las mujeres hoy en día apostamos por retos, por mayores desafíos, por inclusión, por transformación, por ir más allá de lo que el mundo simplemente quiere ver. Las mujeres somos eso, somos guerreras, estamos llenas de mucha energía, de mucho compromiso y por eso trabajamos. Vemos cómo la mujer va alcanzando y obteniendo nuevos espacios que contribuyen al desarrollo económico y social de nuestro país, abriéndose campo en diferentes ámbitos de la vida nacional. El rol que cumple la mujer ha sido de gran alivio y ayuda también en los diferentes espacios, dado que el profesionalismo con que cuenta la mujer ha sido un baluarte para las empresas y de los diferentes sectores. Una parte importante de la producción audiovisual está integrada por mujeres en Voz TV. Desde gerencia hasta edición y otras áreas relevantes, las mujeres se han convertido en pilares importantes, abriéndose paso y dejando huellas en la televisión nacional.